Mira, ¿cómo eran las cuentas? La tabla esta de contabilidad. Activo. Activo, sí. Pero te está pidiendo primero la cuenta de su estado. ¿Por qué? Pero primero cuenta de su estado, ¿no? A mí las cosas por orden. No, es lo que te piden. Porque no hacemos como niños chicos, datos. Porque primero tienes que saber las cuentas del balance. Datos. Que te aprendas las cuentas del balance. No, hay dos tipos de ejercicio. Los de balance y luego los de rentabilidad económica y financiera. Pero primero te piden una de las cuentas que falta. Por ejemplo, la cuenta de resultados. ¿Dónde van las cuentas? Es frustrante dar las cosas por 200, yo lo sé. Pero las cuentas del activo se ordenan por disponibilidad. Lo menos disponible que es el inmovilizado. Inmovilizado que había. Había material, inmaterial y que más. Y que más era el otro. Los préstamos que tú das, pero ese no aparece nunca. Y luego estaba. Vamos a poner el otro nombre. Activo no corriente. Y luego está el activo corriente. Y que pone realizable condicionado. ¿Cómo? No. No. Que me da igual. Pues en esta viene al revés. ¿Cómo va a venir al revés la mía? ¿Ves? Es que no la... Mira esto. Es que eso no es. No, hombre. Que es la misma. A ver. Activo no corriente. Activo corriente. A ver. Hay dos fichas. Esta es la buena. ¿Por qué yo no tengo eso? No sé. Espérate, José. Ya me estoy... Las cuentas se ordenan. Primero va el no corriente y el corriente. Aquí hay otro, pero yo creo que era esa. Se salió en la cámara. Sí. Esta va a ser famosa. Porque una es... Si leemos, cuentan más frecuente y... ¿Cómo va a ordenar? Que es la misma tabla. Cuentas más frecuentes. Esas son las cuentas, pero ahí no están ordenadas. Pero ahí no están ordenadas. Y como se pone ordenada, es así. Estas son organizadas de otra manera. Pero como se ponen en la tabla, es así. No, el ejercicio... Movilizado, el activo corriente, ¿qué es? Que vida más dura. En el activo corriente va... La existencia... El corriente. ¿Qué es lo que tú puedes vender? Los deudores. Que es la gente que te debe dinero. Y es disponible. Caja y banco. Entonces esto va ordenado por cómo puedes conseguir dinero. Tú vas... Lo que tiene en caja... Te lo saca y te lo gasta ahora mismo. Ya. Si no tengo dinero en caja, tengo que ir al banco. Tengo que ir ya... Más difícil. Qué flojera. Deudores comerciales son los clientes. Que todo es gente que me ha comprado, pero todavía no me ha pagado. Entonces ese dinero lo voy a cobrar probablemente. ¿Vale? Pero no lo tengo en el banco hasta que el tío no me pague. Si el tío se muere y no me paga, pues... Lo pierdo. Existencia es dinero. Es cosas que puedo convertir en dinero. Pero solo si las vendo. El cliente ya me las ha comprado. Todavía no me las ha pagado. Me las deja de vender. Me dice... Mañana te lo pago. Vale. Ese dinero lo voy a tener. Lo de existencia no lo tengo. Porque todavía no lo vendía. Lo más probable es que lo venda. Pero puedo no venderlo. Me queda todo ahí... Viejo. Sí. De hecho, hay de aquí y de aquí. Y luego está el inmovilizado. Que es lo que no voy a convertir en dinero fácilmente. El material, por ejemplo, los terrenos, los locales. Eso no lo voy a vender de un día para otro. Como los zapatos que vendo aquí. Y quiero vender locaos, los mueblos, los ordenadores. Y voy a tardar más. Y los inmateriales, que son quién. ¿Qué es un inmovilizado inmaterial? Los programas que no se pueden tocar. Los programas de ordenador no los puedo tocar. Las películas no las puedo tocar. Por ejemplo, una película, inmovilizado inmaterial. Algo que tengo, pero no lo puedo tocar. Sí, pero no puedes tocar la película. Vale, yo tengo los vengadores y puedo tocar a Thor. Venga, Thor. Ven. No, puedo tocarlo. No existe. Igual que un programa tampoco lo puedo tocar. Puedo tocar el ordenador. Puedo tocar el soporte. Pero el programa no. Inmovilizado inmaterial. Ultron. Y luego se convierte en material, que es el problema. Esto es lo que tengo. Y lo que tengo... Lo saco de algún lado el dinero que me deja. Que es el pasivo. ¿Quién es el pasivo? El que no se mueve. Patrimonio neto. Estoy esperando la broma. A ver cuándo sale. A ver quién la pilla. O fondos propios. Esto es capital. Que es el dinero que te dejan. Para montar la empresa. Pero que es tuyo. O sea, yo... Imagínate que... Yo monto la academia. Y de mi dinero compro loca. Pues eso es capital mío. Y es el último dinero que me van a pedir. Si voy a la quiebra. ¿Qué pone ahí? Reserva. Que hay un montón de reserva. Y los resultados del ejercicio. Que es lo que viene ahí. Que me lo piden en este. Que son beneficio o pérdida. Y luego pone aquí el exigible. Que es lo que me pueden exigir de fuera. El dinero que debo. Yo. Yo no debo nada. Pero bueno. Beneficio o pérdida. Que es lo que tenemos que calcular en este. Y aquí tenemos. Pasivo no corriente. Que es dinero que debo a largo plazo. A más de un año. O exigible ALP. ¿Qué dinero debo yo a largo plazo? Por la hipoteca de la casa. Por ejemplo. Algo te dirán. Ahora vamos a ver. Como si te lo dice. Desde a largo plazo. Con entidades de crédito. Es decir. Con ladrones. Lo pone a corto. Lo pone a corto. No creen al final. El dinero que te pueden pedir. De fuera. El capital lo has puesto tú. No te lo puede pedir nadie. El resto si te lo pueden pedir. Porque te lo han prestado. El banco te presta dinero. Lo que tú tienes que es tuyo. Porque tú tienes todo esto. Tú tienes ahí cose. Tienes terreno. Pasivo corriente. Lo que debe a menos de un año. Una letra. Ni idea de lo que es una letra. Como un seque. Pero tiene una fecha. Lo voy a apagar. No sé qué día. Sí. Con efectos a apagar. Por eso os ha dado la otra tabla. Donde vienen las cuentas. Los nombres. Entonces pasivo corriente. Decidible a corto plazo. Y tiene dos partes. Deudas a corto plazo. Que pueden ser con entidades de crédito. Son iguales que estas. Pero no las voy a poner. Y la que me gusta. Que son. Acredores comerciales. Que es a quien le deben dinero más habitualmente. ¿Vale? ¿Quiénes son? Los acreedores comerciales. Proveedores. Que son los que. Si yo vendo zapatos. El que me vende los zapatos a mí. Para luego yo venderlo. Proveedores. Efectos comerciales a pagar. Que es el dinero que le debo. Pero ya formalizado. Acredores por prestación de servicio. Por ejemplo. El que me arregla el ordenador. Me presta un servicio. Yo qué sé. El. Fontanero. El electricista. Efectos comerciales a pagar. Acredores por prestación de servicio. Y acreedores de efectos comerciales. Esenciales. Yo veo. Lo que yo tengo. Locales. Muebles. Etcétera. Lo que yo vendo. Los zapatos que están. Los clientes que me deben. El dinero que tengo en el banco. Lo que yo he puesto para la empresa. Lo que debo a largo plazo. Que va a ser loca. Y lo que debo a corto plazo. Que es lo que he comprado. Y si me arregla en el ordenador o algo. ¿Vale? Ajá. Otra. Claro. Sí. Pero ya está. Vete. Que te están esperando. Mañana otra vez. Ya voy a buscar exámenes de Madrid. Y ese. Que sea un poquito más difícil. Y que los de aquí. Bueno. No son más difíciles. Son distintos. No puede ser esto. No te puede dar esto en la vida. Y ya. Coge bien la calculadora. Esto no te puede dar. Esto es imposible. Pero. ¿Qué has puesto en la calculadora, tía? Dime algo. Venga. Vamos a ir colocando cuentos. ¿Dinero que te deben? Esto estaría aquí. Vendedores comerciales. Pero es que viene aquí. ¿No viene aquí? Clientes, efectos comerciales a cobrar. Pero clientes. Pero no. No pasa nada. Venga. ¿Y por qué clientes y no deudores? Puede ser de las dos cosas. ¿Qué diferencia entre clientes y deudores? Los clientes son los que me deben dinero. Porque me compran algo que yo vende. ¿Vale? Por ejemplo. Yo doy clases. Miguel Ángel me debe las clases. Pues un cliente que me debe clases. Un deudor es alguien que me debe dinero por algo que no es lo que yo hago. Por ejemplo. Le vendo la mesa a Miguel Ángel. Yo no me dedico a vender mesas. Pero me debe 30 euros. Porque le he vendido la mesa. Entonces es un deudor. Porque me debe dinero por algo que no tiene que ver con las clases. Venga. Vamos a repartir cuentas. ¡Pim, pam! Dice... Ha cobrado intereses bancarios de 100 euros. ¿Ves? Esto no va en la tabla esa. No viene. Especificado. ¿Eso qué es? Bueno. Las primeras cuentas que hay son para beneficio económico y financiero. Y no van aquí. ¿Vale? Los intereses. Los pagos. Las ventas. Y el tipo impositivo. ¿Vale? Por eso que voy al balance. Pero estoy distinguiendo las cuentas que no van. ¿Y cómo lo sabes? Lo estoy explicando. Porque no. Eso viene luego en el beneficio económico y financiero. Digo, sí. Sí, para la rentabilidad económica y financiera. No, pero es que pone sigue. Sigue. La primera parte antes de sigue es para la rentabilidad económica y financiera. ¿Vale? Y lo siguiente es para el balance. Lo que pone después de sigue. Sí, vamos a hacer el balance primero. Obtener el balance. Dice dinero en efectivo. 200. ¿Eso qué es dinero en efectivo? ¿Eso es dinero en efectivo? Caja. ¿Y caja por qué? Porque es dinero que tú tienes. Así porque no tienes a vender. Porque las cuentas se dividen. Aquí viene disponible, caja, euro y banco. Son dos cuentos. Si es que mira, en el título pone disponible o efectivo o tesorería. Y aquí pone dinero en efectivo. Entonces yo lo pondría arriba del todo. Sin caja, sin nada. ¿No? Pregunta. Si no hay caja y banco. Pues si lo puedes poner así. Pero en efectivo es caja. Si pones efectivo es caja. Efectos a pagar 100. ¿Eso qué es? Efectos a pagar de aula a corto plazo. Ahí está. Lo que lo he dicho. Si no es nada. Si no dicen nada. Luego no me va a caber. Efectos a pagar 100. Efectos a cobrar 1800. Yo lo pondría aquí en deudores comerciales. No sé si son clientes deudores. Pero es dinero a cobrar. No sé si no se sabe. Da igual. La tendencia no es la cual. Lo normal es que sean clientes. ¿Vale? Entonces puedes hacer suposiciones. ¿Qué más? Dinero que nos deben los clientes. 500. Pues eso sería clientes. Entonces yo pondría aquí clientes. Efectos a cobrar y clientes. préstamos a devolver en 5 años. 1.000. Deudas a largo plazo. Deudas a largo plazo. Préstamos a devolver en 5 años. 1.000. ¿De qué? Dinero que debe. Eso es pasivo o no corriente. Exigible a largo plazo. Dinero que te van a pedir en 5 años. Tiene muchos nombres. Aquí pone pasivo. No corriente. Exigible a largo plazo. Dinero que debe. Y tienes que pagar más de un año. Te dan más de un año para pagarle. Pero que como prestado 5 años. Sí. No. Yo no me puedo inventar los nombres de las cuentas. No. No, que va. Pues entonces pone. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. ¿Vale? En la contabilidad real. Tú tienes grupos de cuentas como este. Y luego dentro tú puedes ir creando cuentas. Deudas a largo plazo con el banco de... Yo que sé, Sabadell. Deudas a largo plazo con Banesto. Deuda. He inventado el nombre. Debo los metros. Pues si no, no se para. ¿Qué más? Edificio. ¡Uh! Edificio y movilizado material. En construcciones, ¿no? Bueno, yo he puesto edificio. Construcciones. ¿Qué más? Proveedores 1500. Eso es dinero que le debe a los proveedores. Eso es pasivo corriente. Exigible a corto plazo. Esa es una deuda corto plazo. No, es un acreedor comercial, perdón. Esto. Porque... Las deudas a corto plazo... Bueno. Bueno, y los efectos a pagar también lo podría haber puesto. Como no sé si es un proveedor o no. Proveedores 1500. Esta deuda la podría haber puesto aquí. Es que no sé si es de un... ¿Cuál? Los proveedores de inmovilizado son los que han vendido los muebles, por ejemplo. Pero si pone proveedores... Espérate. Está. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. ¿Qué es el inmovilizado? Coche. Por ejemplo, yo al del coche... Pues no le pago el coche del tirón. Se lo pago en tres años. Pues ese dinero... Que le debo... Se pone en proveedores de inmovilizado a largo plazo. Luego tengo... Proveedores de inmovilizado a corto plazo. Que son, por ejemplo, muebles que compro. No le pago hoy, pero le voy a pagar dentro de tres meses. Pues eso lo apunto ahí. Luego están los proveedores normales. Que son los que me venden las cosas que yo vendo. Por ejemplo, si yo vendo aquí zapatos... Pues los que me venden los zapatos. Pues eso, a los proveedores lo pongo abajo de esto. Ya está. No te hice otra cosa. Existencia, ¿dónde está aquí? ¿Eso qué sería? ¿Producto terminado? Sí. Mercadería. La diferencia entre producto terminado y mercadería... Es que el producto terminado lo fabricas tú. Y la mercadería la compras fuera. Mi padre compraba zapatos y los vendía. Entonces, para él era mercadería. Si mi padre o mi amiga Juani, que tiene una tienda, que ella hace los zapatos... Para ella primero tiene los... No sé cómo se llama con lo que hacen los zapatos. Cuero. Tiene cuero, que serían materias primas. Luego ella hace los zapatos y tiene producto terminado. Ella lo metería en producto terminado. Mi padre, que lo compraba, pues sería mercadería. Si no dice nada, yo lo pondría aquí en existencia. Me lo invento. Yo pondría mercadería. Si tenéis que poner algo que venga aquí... Yo acuerdo que dijo la profesora que si me equivocaba, producto terminado, mercadería, que no nos lo va a poner más. ¿Qué es lo mismo? Entonces yo voy a poner mercadería. Mercadería 4.000. ¿Qué más? Reserva, eso va aquí. Reserva. Yo no... Si no pone nada es que ella no quiere definir el qué. ¿Qué? ¿Para cuando está el proceso? ¿Cómo va a hacer lo que va a hacer el proceso? ¿En la tabla no me parece? ¿En la tabla no me parece? ¿En la tabla no me parece? ¿Maquinaria? Maquinaria. Maquinaria. ¿Dónde va la maquinaria? Maquinaria. ¿Qué más? No tengo ni idea, yo no sé dónde va esa. Yo nunca he hecho fondo de amortización. No, pero eso se habla de amortización. No. No. Que no. O sea, que el fondo de amortización es la amortización acumulada. Pues vale. Pero no sé en cuál es la materia. No, si no lo dice, pues no se pone, ya está. No, pero es que uno va el inmovilizado, incantible y otro va... Si no te lo dice, no lo puedes poner. Y no te lo dice. Es que, vale, ella pide que ponga todos los nombres, pero yo tampoco te lo pongo en enunciado. ¿Otra? A la 8. Y cuarto. La amortización acumulada... Ella lo ha puesto aquí en inmovilizado de material. En el fondo de eso. ¿En material o en material? En material. Da igual, porque no te da de los dos, entonces... Pero ¿por qué ponen la amortización ahí? Ah, yo le ponen la amortización acumulada. Sí, pero esta quinta no se lo iba a explicar. ¿Por qué ponen la este? ¿Por qué ponen la este no se se demora? Ahí es inmaterial. La amortización. Porque no hay movilizado inmaterial. Y porque siempre va... Yo tengo un ordenador. ¿Vale? Me cuesta 300 euros, me lo compro. El año que viene, ¿cuánto vale el ordenador? Menos. Vale, yo qué sé, a lo mejor lo vendo por 200 euros. Pues esos 100 de diferencia se ponen aquí. Construcciones. Tú tienes un edificio que va a la hora 50.000. El año que viene vale 40.000. Entonces, para señalar eso, pon aquí, menos 10.000. Y entonces, lo que hace es minorar el valor, porque las cosas se van gastando. Aquí, el fondo de amortización... Porque lo que hace resta. Al valor que tienen las construcciones, le quita 9.000 euros. Este año, el año pasado, valía 50.000, a la hora de 41.000. Y el año siguiente, menos. Y el año siguiente, menos. Hasta que ya no vale. O puede ser de la maquinaria, que se gasta más. ¿Vale? Y hay cuáles de los totales de cada cosa. Sí. Pero, ¿cómo lo agrupa ella? Pues ya depende. Por ejemplo, aquí, ¿qué pondría? 50 más 30, 80, menos 9, 71. No sé, yo no sé dónde lo ponen ustedes. ¿Qué? Ah, vale. Bueno, ahí está. Aquí arriba. Y después, ¿qué hay? Y después, ¿qué hay que poner? Y después, ¿qué hay que poner? Y ahora tengo que sumar todo Pero espera, ¿por qué no ha acabado? Sí Pero hace que el ácido corriente, ¿cuánto es? Dice, el capital de la empresa está dividido en 1.100 Nada Nada No, en el balance esa no va ¿Pero el último de la derecha? ¿El qué? ¿El qué? Si quiere puede sumar esto también Y pone aquí 2.600 Que sería este más este más este Sí, lo estoy poniendo pero... Lo que diga la profe, yo no... Entonces el patrimonio neto solo son 7 millones Y si el resultado no viene nada más no se pone No, porque es ahora lo que hay que calcular Dice... Dice... ¿Qué dice aquí? No dice lo que tenía que calcular Bueno... ¿Yo estoy aquí la hoja? ¿Mañana también? Sí Venga... Venga... Sí hay... Sí hay... Bueno... A la 12 ¿Por qué? Un momento ya se... Un momento ya se... Un momento ya se... Ya vamos a seguir Tienes nada... Tienen el balance ¿El activo total sería 77.500 o no? Sí Entonces si sumo esto me da... 77.500 ¿Pero por qué has puesto 6.500 y 4.000 al lado? No, 4.000 es de esto... 4.000 es de esto de abajo ¿Has puesto el 71.000 y arriba? Sí 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 Sí, lo mismo Y luego el otro da... ¿Cuánto da? 9.600 Aquí es que no te dice lo que tienes que calcular No, pero no es que sabes cuándo va a dar la segunda Sí Solo tienes que hacer 2 7.000 Más Entonces, ¿qué es lo que falta? El activo tiene que ser igual que el pasivo Pero no me dice que cuenta falta Lo normal que hicimos uno ya de selectividad es que te pidan... Calcula el capital social No es de qué Entonces, la cuenta que nos pidan que falta ¿Qué pasa? ¿Por qué has sumado el que es el exegible 2.600? ¿Qué ya has sumado lo de abajo? 8.000 1.100 9.600 Entonces, me piden una cuenta No sé cuál Capital social El resultado de la que me pidan es la diferencia entre el activo y el pasivo ya está que la apuesta que me piden siempre en selectividad, ya hicimos uno calcula el resultado y si no te piden con una cuenta no, entonces siempre te la piden en selectividad te piden una cuenta ¿eso qué es? ¿qué está haciendo? entonces el capital y uno de los resultados que ha hecho que te piden una cuenta igual que el que hicimos ayer que no sé si el capital social es resultado el caso es que la cuenta que te piden el valor es el activo menos el pasivo selectividad yo te di ejercicio de...